Con los ecos del carnaval aún resonando, Canarias sigue recibiendo a miles de visitantes en lo que es su temporada alta invernal. La crisis sanitaria generalizada con motivo del coronavirus y que mantiene aislado un hotel en el sur de Tenerife, no ha impedido que la actividad turística se desarrolle con normalidad. Ya está volviendo a la normalidad, me imagino que fue más que todo por el tema este de la calima que estaba implementando todo, pero bajó más que todo por eso, la gente no se ha llevado eso. Estado sí que el cliente ha estado aquí y ha visto las noticias y ni se han inmutado ni nada, se han quedado igual y dicen que van a seguir viniendo normalmente. Ausencia de miedo o inquietud en lo referente al contagio o expansión del coronavirus que hace que las estampas vacacionales difieran poco de campañas anteriores.